El mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito de policía de Barranca Berbeja, se refirió a los operativos que adelanta la institución en aplicación del decreto 044 sobre horario de funcionamiento de bares y cantinas. Ya hemos tenido establecimientos los cuales, no solamente por el decreto que regula el horario, sino solamente también por diferentes actividades, como en el caso de niños, niñas y adolescentes, en el interior de estos que nos hemos visto en obligación de sancionar. Recordó al oficial que el hecho de ser pedagógicos los compalendros que se aplican por ahora, ellos no exime el cierre a quienes reincidan en la infracción a la norma. Se estandarizan todos los establecimientos abiertos al público, donde se consuma y venda licor. Estos quedan regulados entre semana hasta la una de la mañana y fines de semana, incluyendo pues el festivo, quedan hasta las tres de la mañana. Esto ya no le da esa gabela que tenían algunos establecimientos, que bien es cierto habían adquirido algunos permisos por parte de la gobernación de Santander y se extingue ese permiso de amanecedero, se extingue ese permiso de club o de corporación, teniendo en cuenta que para club y para corporaciones hay unos estatutos previamente establecidos. El Decreto 044 en vigencia se da en desarrollo de la Ley 1801 o Código Nacional de Policía.